Iban a dar gracias a Dios que lo único que salió mi señora, que al menos se pudo salvar ella, porque ella estaba sola. Y ella tiene un problema de salud, hemiplejica. ¿Tú señora es hemiplejica? Claro. ¿Y estaba, estaba que en la plana...? No, mínimo los vecinos ya abrieron el portón de atrás y ahí pudo salir ella con uno de los perros, los otros dos, no. Quedaron ahí, cerrar. Así que hicimos todo, la herramienta, todo, todo, todo. No quiero nada. ¿A qué te dedicas? No, yo soy camionero, estaba en Bunge yo. ¿En Bunge? Claro, estaba, fui a descargar, fui a descargar esta mañana temprano y... Y bueno, ahí me llama mi señora, que se estaba quemando todo acá. Y bueno, yo tenía taller, he hecho mi pintura antes, entonces tengo todas las herramientas, todo, ¿viste? Y si quemó todo, no quedó nada. No, las herramientas no quedó nada, nada, nada. Tengo un auto. ¿Qué auto era el que estaba atrás en ese... Un Renault 19. Un Renault 19. Que estaba ahí atrás en ese galponcito que tienen. Sí, ahí en el galponcito. ¿Y en el galpón tampoco quedó nada? No, nada, nada. Tenía herramientas, todas las herramientas que te imaginas. Una soldadura nueva que no la había usado nunca. Esas alambreras, ¿viste? Son más caras que no sé qué. ¿Y en la casa? Nada. Camas, todo. Ropa, muebles, todo, todo consumido. Todo, todo, todo. La ropa. Toda la ropa, todo, todo. Se quemó todo. Luis, nos contaban ahí... Era un generador, una grande, una chica, todo, se quemó todo. No quedó nada. Soldaduras de ley, tenía tres, las tres se queman. La autógena, todo, todo. No, no, la verdad que... Una desolación... Ahora me voy a llevar a mi señora a Río Ceballos y, bueno, después vuelvo a ver qué puedo sacar de acá, rescata. Justamente... Yo voy a botar el camión ese que estaba afuera y lo llevo... Lo llevo ahí a donde yo trabajo, ahí con seis armas. Nos contaban justamente eso, los vecinos que pudieron ellos mismos mover el camión para que no lo alcance el fuego. Así que dentro de todo eso se salvó, digamos. Ellos sacaron a mi señora que abrió el portón y corrieron el camión. Ellos mismos. La policía... Lo que me llama la atención, se dice ellos que inicia el fuego arriba, en la parte de arriba, no hay nada arriba. Nosotros no vivimos arriba. Y entonces, digo, ¿por qué las primeras imágenes de las llamas son arriba? O en ese momento ya la casa estaba... Son arriba, en el lado del vecino. Ajá. Sí. No sé, eso hay que investigarlo porque los vecinos estos no nos hablamos nosotros porque... Porque, bueno... Bueno, bueno, vamos. Luis, ustedes son de Río Ceballos originalmente. Claro, pero hace como 20 años que vivimos acá. Claro, claro. Ahora voy allá porque va a quedar con la hija, con el pueblo. Claro, claro, allá está tu hija. Bueno, a ver, recién nos llamaba tu nieta, nos llamó hace algunos... No, niña, niña. O tu hija. Ah, o mi nieta puede ser. Sí, porque, bueno, mucha gente nos está preguntando aquí en la radio qué le hace falta a esta familia. Todo, obviamente, pero, bueno, ¿qué es lo más urgente? Digo, principalmente, ¿dónde van a dormir esta noche? No, no, esta noche nos vamos a Río Ceballos. ¿Se quedan allá? Sí, sí, sí. Nos miremos en México, ya ven. Pero esta noche vamos para allá, después ya vemos cómo nos arreglan. ¿Necesitan donaciones? ¿Necesitan aportes? Eso está... Porque hay familias que lo piden, hay familias que no. No sé cuál es la situación de ustedes. Mira, teníamos, teníamos algo de plata juntado, todo, estaba en el ropa, pero se quemó todo, 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 no se quemó nada. Nos quedamos en Pampa y la vida, digamos. Por eso, digo, la gente puede ayudar... No había pagado ni las tarjetas, no sé cómo había así por nada. Ay, por Dios. Bueno. Bueno, lo importante es eso, por ahí coordinar o saber que si la gente puede ayudarlos con algo, cómo hacer, digamos. Porque si hoy no van a estar en la casa, quizás mañana sí, y te pueden encontrar ahí en la calle 48, donde es el lugar que se quemó. Yo también se invito en los seis hermanos. ¿En los seis hermanos trabajás? Sí, nada, yo trabajo ahí. Ah, bien, bien. Por eso lo pueden dejar ahí porque no hay problema, ellos son. ¿Con la familia Cadamuro? Sí, son de pie, hace 25 años que trabajó en él. Sí, sí, ahí lo vi a Juan Manuel, que también te acompañó en él. Yo no sé, viene Matías también. Claro, claro, claro. Tu nieta nos había dicho algo de un CBU. Ah, sí. ¿Lo tenés? ¿Tenés el alias? ¿Cómo hace la gente para colaborar por ahí, por ese medio? ¿Te acordás o después querés que...? No, me acuerdo ahora, pero después te lo paso a este número, ¿ah? Dale. Dale, dale, si no nos comunicamos. Sí. Sí, yo te mando aquello. Porque tenemos el teléfono de Fernanda también, que es tu hija. Se lo pedimos a Fernanda. Sí, le escribimos a ella para... Bueno, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo está tu mujer hoy, ahora? Tiene un angustio terrible, pero... Claro, pero por su problema de salud que tiene, no le agravó nada, digamos. Porque nos decían que tenía algún problema de... Bueno, ya después lo vamos a anotar bien y lo vamos a repetir al aire. Dale. Dale, ahí estás. ¿Estás con tu hija ahí? Sí, acá estoy. Hola, hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. El alias es licor.jefa.pote Licor.jefa.pote Pote. Pote, con P. Pote, como pote de dulce leche, sería algo así. Pote mismo. Ahí está. Licor.jefa.pote. Ese es el alias. Bueno, a ver, sabemos que por ahí, bueno, tu mamá fue la que vivió todo esto, tu papá llegó después, vos ahora llegaste al lugar. Sí, yo llegué así al ratito, después... Bueno, llegó primero mi hijo. Llegó primero mi papá, después llegó mi hijo y después llegó yo. Y, bueno, es impresionante, ¿no? Porque la verdad que hacía... Yo no recuerdo de haber cubierto un incendio. En esta zona. Claro. Sí, la verdad que es impresionante ver la destrucción. Total. O sea, el esfuerzo de toda la vida. Sí, sí, sí. No, no es impresionante. Bueno, ese es el CBU, por si alguno quiere hacer alguna donación o aporte económico, pero seguramente que hay mucha gente que a lo mejor le sobra, no sé, algún mueble, una cama, un colchón, ropa... Una heladera, una cocina. Bueno, todo, hay que empezar de cero, incluso capaz en una casa, porque esa casa, no sé si les dijeron, o si tienen el dato, digo, ¿corre riesgo de derrumbe también? Corre riesgo de derrumbe. Ya nos dijeron los bomberos que no nos podemos acercar mucho a las paredes, porque todo corre riesgo de derrumbe. Directamente, o sea, ni siquiera acercarse, ni siquiera meterse adentro. No, no, no nos podemos meter, que mi papá quiere ver, que puede rescatar, que si puede, no, 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 no podemos hacer nada. O sea, que lo que hay que pensar ahora es construir una nueva casa. La verdad es que sí, va a tener que empezar de nuevo, hacer todo de nuevo. Dios mío. Por eso, digo, hay mucha gente solidaria, coordinar esto también de las donaciones. No sé si quieren dejar algún teléfono como para que también la gente se pueda comunicar con ustedes y les diga, bueno, yo tengo esto para darles, ¿cómo hacemos para acercárselos? Entonces, si nos autorizás, damos o tu teléfono o el de alguno. Sí, no tengo problema, quedé en mi teléfono. Bueno, dale, después lo vamos a mencionar al aire, después lo mencionamos al aire, porque ahí lo tenemos que es el que termina en 34, ¿no? Sí. Sí. Dale. Es el mismo, no hay ningún problema. Con característica de sierras chicas, 3543. Sí. 630734. Ese es mi nombre, sí. Dale, ya lo vamos a poner ahí en la pantalla del canal también. Bueno, ¿qué decirles? La verdad que no sé, no hay palabras después de ver semejante destrucción y esto como dijiste, ¿no? Empezar de vuelta otra vez. Sí, sí. Otra vez. Más a la edad de esto. Es un gran. Mi papá antes de la edad cumplió 70 años. Claro, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, gracias, Fernanda. Un saludo ahí para tu papá y, bueno, tu mamá. Bueno, les agradezco mucho a ustedes.